¡Suscríbete! Si tú empiezas a tocar la música, te viene de cojones que el primer grupo que tengas sea ¡pum!, porque no tiene ni pute de tocar y no importa. Ese grupo más tarde, pues, se llamó KGB. Musicalmente estaba como a galaxias de los demás. Para mí, después de Bultic de Siuxi en el Rocola, mi mayor influencia fue la Semana Santa. Y le dije, Eri, si yo mañana dejo a los celos, tú formas una banda conmigo. Yo eché los vientos derechas con KGB, pero me salió la mula del juicio con Lagartija, ¿no? Un día me metí una chufla y digo, pero aquí no veo nada, o sea, esto tiene que ser malísima. El dueño del local, Gabriel, estando allí, Enrique, me dijo, Enrique, ¿tú no has visto a Eri y haces percusión? Y me dice, no. Y ahí hubo un primer contacto que luego continuó Antonio Arias, ¿no? Y eso derivó en el Omega. Es un soporte atrás, como de pronto, como si tuvieras una banda de búfalos pegándote cofes. Cuando Eri decide irse en plenas sesiones de Omega... Ese momento, el de Fisma, le llamo la apostasía de Eri. Poréntesis, flamengo o no. Los planetas no me gustaban al principio porque no había cosas que fueran a menos de 90 revoluciones por minuto. ¡Eri! 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 Ah, 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 ah! Coño, grabar teo. Coño grabar teo. Gracias por ver el video